Comparece Paco Chávez, el exdirector del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, ha comparecido ante un juez de control en dos ocasiones solo durante la presente semana, dentro del proceso que se le sigue por los delitos de ejercicio indebido del servicio público. Las comparecencias penales se llevaron a cabo ayer miércoles y hoy jueves. Se tiene previsto además que Chávez Rangel comparezca de nuevo mañana viernes. Hay que recordar que Paco Chávez ha sido sentenciado ya a dos años de cárcel por la contratación fantasma hecha por el IEA de la firma de abogados Collado y Asociados, frente a la cual se encontraba el controvertido Juan Collado, actualmente preso en la Ciudad de México. Ha trascendido además que la cantidad que Paco Chávez debe retornar a las arcas del Instituto de Educación asciende ya a 31 millones de pesos. Sin embargo, de lo que nadie habla es de cómo va a regresar los 400 millones de pesos producto del pago fraudulento hecho a la Universidad Autónoma del Carmen por 16 mil computadoras que nunca fueron entregadas.